Acá, Lara Baleiras, en otra edición del Noticero, estamos acá todos los viernes de 10 a 12, voy a saludar a las personas que están del otro lado, un saludo para el señor Diego González, operador del Noticero, Ana Welicela, nuestro productor, y bueno, yo ya me presenté, así que lo damos por tachado. Yo les voy a comentar algo que nunca les comento, pero que capaz, de alguna manera siento que si están viendo esto es porque ya lo saben, pero bueno, por las dudas no está de más recordar los lugares por donde nos pueden escuchar, donde nos pueden ver en este noticero. Puede ser por .cero.me barra tv, por twitch, twitch.com, no, perdón, twitch.me, .tv barra .cerola, o .cero.me barra radio. También nos pueden encontrar en Instagram como .cero.me, en Twitter como .cerola, o en Facebook como radio.cero. También tenemos un WhatsApp, que aunque no lo nombro nunca, está ahí, lo pueden ver en la pantallita de otro lado, ahí abajo, que es 11-2408-7950, ahí nos pueden, nada, comentar cómo están escuchando este noticiero, si quieren mandar algún saludo, si quieren, no sé, actualizarnos sobre alguna noticia que les interesaría, que hagamos alguna nota, cualquier cosa, se pueden poner en contacto. Le doy vuelta para el otro lado, en el WhatsApp, que está ahí abajo. Hoy tenemos un noticiero con un montón de información, porque estuvo pasando un montón de cosas esta semana. Muchas notas en materia deportiva, tenemos a Anahuel Isela, que nos va a hablar de fútbol femenino. Pero bueno, lo importante es que este domingo se juega la final de la Copa América, así que estaremos ahí pendientes de lo que pase, esperando que Argentina gane otra cosa. Ja, 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 ja. ¿Podrán? Bueno. Yo ahora les voy a hacer un cambio de tema, porque ya tengo del otro lado a Marcela Gómez, secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes, que le vamos a estar preguntando sobre la situación actual de los electrodependientes. Hola, Marcela, no sé si me escuchás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Lara. Quería preguntarte en primera instancia, ¿cómo están viviendo hoy en día en la Argentina los electrodependientes? Bueno, buenos días. Gracias, Lara. Gracias por esta nota. Bueno, mi nombre es Marcela, soy secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes, soy mamá de Lautaro. Lautaro es electrodependiente hace 14 años. Nosotros en el 2017 conseguimos una ley nacional, que es la 27.351, que es quien vino a traernos el derecho adquirido a tener una fuente alternativa de energía, a tener un 0800 para poder hacer el reclamo ante un corte de suministro. Las personas electrodependientes son personas que están conectadas a un respirador, a un CIPAP, a un BIPAP, que usan concentrador de oxígeno, que usan bomba de alimentación. Tenemos una mini terapia intensiva en casa, cada uno de nosotros, y es como estar en un hospital, pero bueno, pero en casa. Digo, para quizás aquellos que no saben cómo es el día a día de una familia electrodependiente. Como te decía, Lautaro tiene 14 años y estuvo 7 años viviendo sin la ley, donde sufrimos un montón de cortes, tuvimos que salir corriendo, es un decir, pero tuvimos que ir a la casa de un familiar, en un auto, con todos los aparatos que mantienen con vida Lautaro, como en muchos otros casos. Y la verdad que es desesperante como familia tener que exponerlos. La autora se ha conectado a un respirador, ni más ni menos, o sea, lo básico de un ser humano no lo puede hacer por su daño neurológico. Entonces, bueno, nos conocimos, todos los que conformamos la asociación en el 2017, como te contaba, conseguimos la ley nacional, nos trajo este alivio, porque uno de los artículos de la ley dice que todas las personas electrodependientes tienen que tener una fuente alternativa de energía en su domicilio. Esto hace que esta fuente alternativa alimente los aparatos de electromedicina y en un corte de luz puedan seguir funcionando todos los aparatos, ¿no? Que la mayoría no tiene autonomía. Entonces, esto te trae una tranquilidad y no tener que exponerlo, porque cada uno de los electrodependientes son personas vulnerables en cuanto a su salud, por su patología, por todo lo que han pasado a nivel salud. Y en un corte de luz, como nos decían las empresas, no lo podés llevar a un hospital, digamos, a una guardia muy común, porque son pacientes de alta complejidad y ocupan una cama en una terapia intensiva. Entonces, también, con esta ley, en realidad, nos beneficiamos todos, porque hacemos que estas personas puedan estar en su casa y no ocupando una cama en un hospital. Y no nos olvidemos que hace dos años pasamos una pandemia donde una cama en un hospital era hora en polvo. Bueno, esta ley, desde que salió y se promulgó y demás, nosotros desde la asociación lo que hacemos es que se cumpla, que se conozca, avisarle e informar a las personas electrodependientes que se tienen que registrar en el Ministerio de Salud. La vigencia de este registro se tiene que renovar cada dos años. Lo que está sucediendo con todos estos recortes y las resoluciones que anularon es que, dos cosas, una, que están negando las renovaciones a personas que ya eran electrodependientes, con la verdad que son excusas más que motivos, porque las personas electrodependientes, por lo general, no mejoran. Quisiéramos, sería nuestro deseo de corazón, que o van empeorando o fallecen. Entonces no hay otro punto de las personas electrodependientes. Entonces les están negando el reingreso al registro de electrodependientes que lo da el Ministerio de Salud, lo autoriza el Ministerio de Salud. La misma persona que hace dos años, el médico asesor que ya estaba en la gestión anterior y te daba el ok, hoy te lo está negando, te pide un montón de estudios y lo que el Ministerio de Salud dice es que una persona, por ejemplo, que usa un CPAP, que lo puede usar quizás durante toda la noche, pero durante horas del día no, no es necesario. Que las personas que usan CPAP es porque, y hacen amnes de sueño, es porque roncan y nada más. Como si vos fueras a la farmacia y el farmacéutico te diría, bueno, mira, llevarte este aparatito. No, si vos usás un CPAP es porque fuiste, te hiciste los estudios y un médico te dijo, bueno, mira, tenés, te diagnosticó y te dijo, tenés que usar este aparato, es un aparato que se calibra, que va a medida de cada paciente con cada diagnóstico. Entonces, minimizar eso y que las personas que usan, que tienen amnes, que usan CPAP es porque roncan como si fuera solo una molestia, como si uno, digamos, si uno optara o fuera un premio a estar conectado a un respirador, a un CPAP o a un concentrador de estígenas. Así que eso, por un lado, están rechazando las renovaciones en el registro de electrodependientes, y por otro lado, sacaron la resolución donde el ente regulador les dio un fondo solidario que se hacía con las multas a Zulia de Nor, de ese fondo se podía sacar para hacer las readecuaciones en las casas de las personas electrodependientes para instalar la fuente automática. Las readecuaciones eléctricas, digamos, todas, dice que por ahí hace 10 años hiciste arreglos y hoy no estaban en norma o en la regla, entonces había que readecuar todo para que te instalen la fuente alternativa de energía. Bueno, ese fondo se sacó y se le da posestad a las empresas de Zulia y de Nor, en este espacio, a las empresas de electricidad. Entonces vos tenés que ir a pedir la fuente alternativa, antes lo hacías en el ente regulador, que era, valga la redundancia, quien regulaba las empresas o quien controlaba, y hoy le dan ese poder a las empresas, a Zulia, a Denor, y ellos son los encargados de decirte si sí o si no te corresponde la fuente alternativa de energía. Como te decía, esta fuente alternativa es la que hace que una persona siga con vida en tu casa o la tengas que trasladar a un hospital y pueda morir. Tan grave como es. ¿Y por qué creen que se dan esos rechazos a las renovaciones? ¿Les dieron alguna explicación de por qué les dan como tantas vueltas? En realidad nosotros pedimos como asociación una reunión al Ministerio de Salud y las respuestas fueron estas, ¿no? Que en realidad había mucha gente en el registro que no debería estar con esta excusa de que hay muchas personas que no están conectadas 24 horas y la ley es clara, la ley lo que dice es calidad de vida y calidad de salud. Entonces, y tener los derechos que conseguimos con esta ley. Esto es una excusa de, como te digo, que una persona usa un CIPAP porque ronca, que no es así, pero bueno, como ahora hay un médico ahí que es neurólogo y demás y él va sobre lo que nosotros podemos decir que somos todos padres y familiares. Esa es una de las excusas. Y otra es que, no sé, dicen que había como que se anotó mucha gente que no era electrodependiente, que en realidad no es así porque si vamos a los números que tenemos todos los datos y demás, en cuatro meses había 13.000 personas a nivel nacional y hoy hay 10.000. Entonces, te das cuenta que hay una bajada de línea clara y como nosotros decimos, las personas electrodependientes no pertenecen a un partido político. Esto es salud y es entre la vida y la muerte, porque no hay que minimizarlo. Nosotros a veces no lo queremos decir de esta manera, pero es la realidad. En un corte de luz, una persona electrodependiente que depende de estos aparatos se puede morir y no lo están teniendo en cuenta, lo minimizan. O te dicen que tenés que tener, esa es otra de las excusas, porque son excusas a esta altura, que tenés que tener una batería externa de cada aparato que utilices. Primero que si tenés la suerte de tener la obra social, se la pueden llegar a dar si es que ese aparato tiene una batería externa. Pero en muchos casos, y en el mío en particular, ha pasado que esa batería externa que te dicen cuando te la dan que te dura cuatro horas, te dura 20 minutos y el aparato se apaga. El respirador de mi hijo se apagó. Lo tuvimos que bolsear, lo tuvimos que ambusear como una película de terror a mano y mantenernoslo ocho horas con vida, con un ambu así como una película, ¿entendés? De noche que llueve, te pasa de todo. Sí, no, no se puede. Y aparte nos dañan psicológicamente, anímicamente nuestros hijos, nuestras familias han pasado por operaciones, por meses, en años de internación, para que hoy te vengan a querer cobrar el aire que respiran. Entonces tenemos una ley nacional, lo que estamos haciendo ahora es presentar otro proyecto de ley, que en realidad es en base a la ley que ya logramos en el 2017, pero están corriendo algunas comas, unos juntas, entonces estamos, algunos artículos están modificados para que exactamente no hagan esas avivadas y no le pongan precio a la vida de nuestras familias. Y con respecto a la reunión del miércoles en la Comisión de Discapacidad en Diputados, ¿participaste? ¿Sabés lo que se habló? Sí, 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 participé. Bueno, expuse mi caso personal como mamá de Lautaro con estos detalles que te contaba de las cosas que hemos vivido antes de la ley, que fue tétrico, y que hoy tenemos una ley que esa ley es nuestro hijo y que la tenemos que cuidar como uno cuida a su hijo, como al ser más querido, porque es un derecho adquirido, porque tuvimos que ir en contra de las empresas, en contra de un sistema que no nos tenía en cuenta, que no nos contaba como personas, entonces esa ley es la que estamos cuidando y que hoy, a causa de todas estas avivadas que están haciendo, porque la verdad es que no tienen otro nombre, porque el costo es cero, somos 10.000, 13.000 a nivel nacional, entonces no estamos hablando de que se va a fundir el país por la energía que consumen las personas electrodependientes. Por otro lado, esto que te decía de que todas las personas electrodependientes están internadas en su casa, y si no estarían internadas en un hospital o en una clínica, entonces también libera el sistema de salud pública y privada, que esa parte es la que aparentemente no se ve, entonces tenemos que salir a explicarla. Y por otro lado, lo que solicitamos en esa reunión fue que se trate urgente, porque nuestros hijos y sus familias no pueden esperar para respirar, básicamente, y que según las tres cámaras que tienen que sacar el proyecto este de ley, para que después sea votado sobre tabla. Eso fue lo que pedimos y exigimos en esa reunión. Muchas gracias, Marcela. Te despido. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos también por tu testimonio. Bueno, esa fue Marcela Gómez, secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Ahora vamos a pasar al segmento deportivo de este noticiero, porque ya tengo acá al lado, como lo ven, a Samuel Córdoba. Hola, Samuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Calculo que tendrás muchas cosas por decir. Así es, contento, feliz, seguramente vos también. Primero que nada, ¿cómo viste el partido? Bien, fue un poco estresante, porque lo fui a ver con toda mi familia y era como mucho ruido, mucho estímulo, pero bien, fue un partido tranquilo. Lo importante es que la selección argentina nuevamente está en una final el próximo domingo a las 21 contra Colombia en el Estadio Hard Rock de Miami. A todo o nada por el título, por el bicampeonato de América. Ya está confirmado quién va a ser el árbitro. Rafael Claus de Brasil va a ser el encargado de dirigir este partido. Argentina jugando su cuarta final consecutiva con Scaloni como DT en busca del cuarto título también. Y la selección argentina viene de ganarle a Canadá 2 a 0 en un partido que por momentos resultó complicado, por otro momento Argentina dominó bastante, pero con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, la selección albiceleste se encuentra en una nueva final. El rival va a ser Colombia, que ganó el pasado miércoles 1 a 0 a Uruguay. Un partidazo entre dos selecciones de lo mejor de Sudamérica. Gol de Jefferson Lerma a los 39 minutos en un partido que terminó bastante picado entre ambos equipos. Bueno, la selección uruguaya peleándose con hinchas de Colombia y bueno, Colombia que va a llegar a la final con algunos problemitas porque tiene un jugador expulsado, otro jugador de los titulares está lesionado, caso Richard Ríos. Bueno, Colombia tuvo la expulsión de Muñoz, uno de sus mejores jugadores para mí, el mejor lateral derecho que estuvo en esta Copa América porque ha marcado goles, ha dado asistencias y va a ser una baja de peso para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Que, bueno, al igual que Argentina, vienen de un presente bastante positivo. La selección argentina perdió solamente dos partidos en los últimos casi cuatro años. Colombia hace 28 partidos que no pierde, así que va a ser un encuentro bastante lindo para ver. Es la primera final entre ambas selecciones, tercera final en la historia de Colombia y Argentina en busca de ser el máximo campeón de la Copa América llegando a los 16 títulos. Para mí va a ser un partido bastante peleado, son dos selecciones que vienen en un buen nivel. Argentina tal vez no ha deslumbrado tanto, no ha goleado, pero sí ha mantenido una base bastante sólida en el equipo. Mientras que Colombia ha sacado adelante partidos bastante complicados contra Uruguay, contra Brasil y sería para mí la selección más complicada de enfrentar en esta Copa y, cómo no, en la final de la Copa América. Ahora sí vamos a cruzar el charco, vamos a irnos a Europa porque también se va a estar jugando la final de la Euro 2024 que está llegando ya a su fin. Por un lado España, por el otro Inglaterra. La selección española viene de ganarle 2 a 1 a Francia, al último subcampeón del mundo, en un partido donde arrancó ganando el equipo francés con gol de Colomuani 1 a 0 y 10 minutos, 11 minutos más tarde, Lamine Jamal, la joven figura promesa de España, un golazo marcó para el empate y momentos más tarde, Dani Olmo para poner el 2 a 1 que terminó siendo ese el resultado del partido. Francia no ha jugado bien, por ahí sobre el final ha tenido algunas chances, pero la selección española muy sólida, muy firme, jugando muy bien al fútbol, a la tenencia de pelota, se ha llevado el triunfo y la clasificación a la final. Su rival, por el otro lado, está Inglaterra que viene de ganarle 2 a 1 a Países Bajos. Países Bajos también comenzó ganando 1 a 0 con gol de Xavi Simons. Minutos más tarde también, 10 minutos después, Harry Kane empató de penal luego de que la jugada haya sido revisada por el VAR, también había sido un planchazo que había recibido Kane. Y sobre el final, Olly Watkins, compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa, marcó el 2 a 1, un auténtico golazo. Jugador que había entrado 10 minutos antes también, desde el banco de suplentes, y le ha dado el triunfo a la selección inglesa. Y un nuevo pase a la final también, segunda final consecutiva del equipo dirigido por Southgate, que bueno, si bien también no ha deslumbrado tanto, ha llegado a una nueva final ante una selección española que viene demostrando un gran juego, viene demostrando un gran nivel. Y por parte también ha tenido jugadores que fueron revelaciones, caso el juvenil Jamal o Nico William, etc. Va a ser también un partido bastante llamativo de ver, va a ser un partidazo para mí. Y también lo pueden seguir en el portal de Punto Cero, ya que vamos a estar haciendo la cobertura de esa final, al igual que la Copa América. Vamos a volver a Sudamérica, más precisamente a nuestro país, al fútbol argentino, porque Boca va a estar jugando en los próximos días, el miércoles, los dieciséisavos de los play-offs de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Boca con muchas bajas en el equipo, por ejemplo, la baja de Advíncula, Figal, que están ambos entre algodones, no se sabe si iban a llegar, más probable que no, por distintas lesiones. Zenón, Equi, Fernández y Medina están en los Juegos Olímpicos, así que el entrenador de Boca, Diego Martínez, va a tener que rotar el equipo, va a tener que poner algunos juveniles. Ya estuvo probando algunos jugadores de las inferiores. Para este partido bastante difícil que va a tener contra Independiente del Valle, uno de los equipos más fuertes de Ecuador. Boca ya se ha estado moviendo también en el mercado de pases, recordemos que todavía sigue la fecha de incorporar jugadores. En la semana presentó a Milton Jiménez y a Brian Aguirre. Milton Jiménez llegó desde Banfield, fue el goleador del equipo. Y Brian Aguirre llegó desde Newells y se le suman a Medel Belmonte y está a la espera también de poder sumar otros jugadores más. Mientras tanto, en tema bajas, en el mercado de Boca, Valentini está a punto de irse a la Fiorentina, no se sabe aún si libre o por venta, pero su salida está al caer. Este sería el probable equipo, el que estuvo probando Martínez de cara a la Copa Sudamericana. Romero en el arco, Dylan Golosito, Juvenil por lateral derecho, Medel que es mediocampista pero va a estar jugando de zaguero central por la baja de Cristian Lema. Marcos Rojo y Lautaro Blanco completarían la saga de defensores de Boca. El Juvenil Saralegui, Belmonte, otro de los refuerzos de Boca. Milton Delgado, otro Juvenil. Y Brian Aguirre por izquierda. Y arriba Cavani y Merentiel. Nos vamos a la vereda de enfrente ya que River también ha incorporado a jugadores. Ya se hizo confirmada la llegada de Adam Barreiro, delantero proveniente de San Lorenzo que viene de jugar la Copa América con Paraguay. Finalmente, después de tantos idas y vueltas, el jugador paraguayo va a estar jugando en River. Llegó a cambio de 4 millones y medio de dólares y firmó un contrato hasta diciembre de 2027. Y se le suman también las llegadas de Jeremías Ledesma, Franco Carboni y Federico Gattoni, otros refuerzos de River, que ya ha jugado un amistoso entresemana. Y también se dio la baja de Ezequiel Barco, el mediocampista millonario que se fue por 16 millones de dólares al Spartak de Moscú. Una venta bastante cara que ha hecho River un negoción, ya que lo compró a 11 millones al Atlanta United. Y esperemos que le vaya bien, porque es un gran jugador que ha bajado su nivel en los últimos meses, pero aún así es muy talentoso. Vamos con los últimos fichajes para ir cerrando en los últimos fichajes de la semana, ya que Independiente fichó a Kevin Lomónaco, llegó de préstamo desde Red Bull Bragantino de Brasil. Y se le suma Marco Pellegrino, ex Platense, que estuvo jugando en Milan. También en la semana se ha dado la confirmación de que Michael Santos, ex delantero de Talleres, llega a Vélez desde Juárez de México. Ayrton Portillo, desde Atlético Rafaela, nuevo defensor de Defensa y Justicia. Juan Ignacio Méndez, desde Newell's, ha llegado a Vélez también. También Nicolás Garayal, desde Vélez, se fue a préstamo a Gimnasia. Rodrigo Zaracho pasó a Riestra desde Godoy Cruz, tras un paso por la Primera Nacional en Ferro. Atlético Tucumán sumó a Rodrigo Melo, exjugador de Comunicaciones, entre otros, llega desde Ecuador. Y Gabriel Carabajal, exjugador de Argentinos Juniors, llega a Newell's desde el Santos de Brasil. Esto ha sido toda la info de la semana y esperemos que para el viernes que viene estemos con un título nuevo bajo nuestros brazos y alegres. Veremos con qué noticias nos encontramos el viernes que viene. Yo ahora me despido, vamos a dejarlos con unos audios, una canción y volvemos con más noticero.